Ley, 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 ley Ah, 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 antiguamente otra navidad Era la de nuestros viejos No había necesidad Pero felicidad de diciembre hasta enero Yo llevo solta, yo llevo el pan Yo haré pa' todo el puñero Otro, los plazos, los vasos Y una botellita de a mí para luego Vecinos y familias dispuestos a cantar Va un pecho de estrella, una mesa y un fuego Vigaban todos juntos por la Navidad Navidad de nuestro padre, nuestro abuelo La noche buena hay a disfrutar Hasta llegar el año nuevo Y para los niños las latas Que vengan los reyes pa' tu el barrio entero Los polvorones y el mazapá Los conde reyes buñuelos Que canta nuestra rondalla Como era la Navidad de nuestros viejos Vecinos y familias dispuestos a cantar Va un pecho de estrella, una mesa y un fuego Vigaban todos juntos por la Navidad Navidad de nuestro padre, nuestro abuelo Vecinos y familias dispuestos a cantar Va un pecho de estrella, una mesa y un fuego Vecinos y familias dispuestos a cantar Va un pecho de estrella, una mesa y un fuego Vecinos y familias dispuestos a cantar ¡Gracias! 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 Quizá usted con lágrimas en los ojos llora sin saber que el Hijo de María un Mesías es que en un poder percibe el niño van a creer. Llegó el momento, empuja suerte y sácalo con fuerza que ya es la hora y yo confío en ti, Madre y Señora. Llegaron al portar, María le decía, ¡Nada de señas puedo más! Entre el buey y una mula el niño nacerá. Entre el buey y una mula el niño nacerá. La estrella del cielo le alumbrará. Llegaron al portar. ¡Nada de señas! ¡Nada de señas! ¡Nada de señas! ¡Nada de señas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 El portal no se puede montar porque falta la pieza más importante y por eso no se puede poner el velé. En un viejo cajón aún conserva la abuelo un antiguo velé con cuidado y esmero que entre el espumillón y bolas de colores esperan todo el año casitas y pachores. Aún conservo la estrella que hizo él iluminando en el cielo un cielo hecho de papel que arte tenía el abuelo. Recuerdo que era niño y lo ayudaba a rescatar de ese viejo cajón un puente de madera y un molino ni los pastores de la Anunciación. Que la mesa me saló, que el camino iba con los caminos para que no venga y nos rodea a nuestros chiquillos. Navidad, Navidad, Navidad Navidad de agua ardiente y un muero yo nunca podré olvidar yo nunca podré olvidar el veré en casa y al abuelo yo nunca podré olvidar el veré en casa y al abuelo Navidad, Navidad, Navidad Navidad de agua ardiente y un muero yo nunca podré olvidar yo nunca podré olvidar ¡Suscríbete al canal!